El contexto de hoy, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? El contexto del resto del día, ¿cómo lo viste? Incomplicado, digamos. ¿Va a aceptar la convocatoria al diálogo de Macri, Cristina? Al convalidar los 10 puntos no vamos a ir. ¿Pero a conversar, a dialogar? ¿Podemos esperar una foto de Cristina Macri? Abierta. ¿Cómo? Sí, es una idea abierta. ¿Habló con Cristina de esto? No. Es el trabajo de nuestra compañera Maru Dufar, que está en ese puesto. ¿Está en ese puesto de Cristina hoy? No sé, ¿cómo es el ingreso? Maru, ¿nos estás escuchando? Maru Dufar está haciendo algunas preguntas al doctor Rossi, una de las personas más cercanas a la expresidenta. Está allí con nuestro productor, Maru Jove, que está en el lugar también. Lo hemos visto hace un minuto. ¿A la presentación de un libro o algo más? No, es la presentación de un libro que ha generado una expectativa inhabitual para lo que significan las presentaciones del libro, pero me parece que lo que está claro es que es lo que representa a Cristina, digamos. En la militancia hay cierta esperanza de que hoy haya algún anuncio de parte de Cristina. ¿Puede ser? ¿Enojamiento? No creo. ¿No crees que haya anuncio el día de hoy? No.